Esa gente Y pues bueno mis miquisillos estamos aquí En un nuevo video para el canal gente Nos encontramos el dia de hoy En un nuevo video Obviamente como siempre Esto ya esta que pasa de moda lo se Pero que puedo hacer es mi saludo Y bueno gente el dia de hoy estamos aquí Creanlo no en la review De un texture pack o eh bueno De varios texture packs Los cuales pues bueno Parecen estar buenos Osea parecen estar buenos y pues bueno Los FPS son bastante estables Tampoco voy a decir que sube un millón de FPS Pero si están estables A ver ustedes preguntaran Friki pero tu eres como los otros youtubers Que suben de estubre pack o veces Gamer y dicen que suben un millón de FPS Gente Aquí lo que les traigo yo es puro realismo Gente puro fucking realismo Porque como ustedes saben tengo una PC Pues caquita ahí ven mis FPS Y eh El que yo diga que suben los FPS Es porque suben los FPS O porque los mantiene estables Dependiendo de la partida Voy a decir y voy a recalcar Ese punto Así que pues bueno Sin mucho mas que decir gente Y sin alargar mas el video A los 10 minutos Eh bueno Vamos con las partiditas Vamos allá Y pues bueno gente Ya estamos aquí En la primera partidita Y como ven Estamos ya con el primer testure pack Que sube los FPS Así que pues bueno Vamos a echarnos un arranque En lo que en día Estoy siendo Builuah Y van a ver pues Los FPS A los cuales me va Este testure pack Voy a acomodarme Esto tal que aquí Así no pues No pierdo tiempo Al momento de pepear Y pues bueno Los FPS Ahora mismo Son 34 Este si los mantiene Bastante estables O sea No los sube Y eso Ostras Que se Ala Ala Bueno 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 Tal vez Tal vez quede mal ahí Pero tranquilos Tranquilos que fue un pequeño Laxfight por estar cargando El mundo y eso Pero ahora si que si gente Vamos a darle duro Vamos a darle duro A la partidita Así que bueno A ver A ver este compi Compi Que eres bastante bueno Compi A ver Uff Y yo no Es que yo también soy un crack Gente Yo también soy un crack Sepanlo no Yo también soy un crack Aquí del PVPXD Así que bueno gente El testure pack Sube los MPS Si ahí ven 40 Vale A ver Ahí ven que pues Voy a 40 y eso Así que pues bueno Este men va a lag Lamentablemente Que no se hablar Va a lag Este men Y Toca ganarle rápido Para que pues se le quite El sufrimiento Como ven Mira mira Es que va muy lag el pobre Va muy lag el pobre Gente Que puedo hacer yo Si es que el men este Pues va a lag Va a lag Su conexión No 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 rindió más Así que bueno GG compañero Vamos a jugar Otra partidita Para que pues vean Todo el testure pack En si gente Así que por cierto gente La gente que se está quedando Hasta esta parte del video Que bueno Igual es el inicio Y lo estoy diciendo muy pronto No olviden dejar su like No olviden dejar su like Que pues eso motiva un montón A seguir subiendo pues Testure packs Opis Opis aquí Y que por cierto Este servidor Es no premium Para la gente Que pues le gusta jugar PVP y eso El servidor es no premium Así que pues le vienen Aquí a jugar un poquito De Willowhc Machos A ver Uf este men me Uf este men me recteó Ahí me cogió en el aire Pim pam Pero bueno nosotros Ahora le vamos a devolver El combo gente Vamos a devolverle Aquí el combo A este compañero Compi Que quieres compañero Que quieres Compi de la vida Machote Uf Ahí Ahí gente No lo recteamos Y GG gente Ok A este sería El primer Testure pack Que pues como ven Suben los FPS Y los mantienen Muy muy bien Así que pues bueno Como les digo Los Testure packs En si Son bastante buenos Y bueno Lo que les iba a comentar En la partida pasada Vamos a comentarla En la siguiente Así que pues bueno Vamos con el siguiente pack Gente Vale gente Estamos aquí Con el siguiente Texture pack Que pues bueno La verdad Este Este Testure pack Me encanta Gente Las cosas como son Este Testure pack Está muy 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 bonito Así que pues bueno Vamos a verlo En una partida Si es que entra Y mientras entra La partida Quería comentarles Que los links Van a estar monetizados O van a estar Acortados con un link El cual obviamente Les voy a ser sincero Me va a generar ingresos A mi Pero estos ingresos Son válidos Y ustedes preguntaran Pero por qué Por qué dices Que son válidos Y eso Pues por la mera razón Espérate Espérate Por la mera razón De que Los necesito O sea necesito Este mes llegar a ciertos ingresos Para poderme comprar Un brazo Para el micrófono Porque el que tengo Es demasiado corto Y me toca inclinar la cabeza Un montón Entonces Pues es más que todo Como para mejorar Mi comodidad Uf Este mes que Es como para mejorar Mi comodidad Y pues bueno No creo que Tampoco sea tan incómodo O bueno Si es incómodo En algunos casos Pero tampoco es para morirse Por abrir un link Con acortador Va a ser la única vez Porque yo tenía antes Ese vicio De acortar todo Con Con Shirlink Va a ser Esta semana O este mes Que voy a poner Todo eso Con Shirlink Para pues Comprar lo que Andría a ser Siendo el brazo Porque Creganos No es un brazo Bastante caro Es un brazo De 25 dólares Y tengo Aproximadamente Unos 15 Entonces Tendría que generar Otros 15 dólares Para comprarme Lo que andría a ser Siendo el brazo Entonces Pues bueno gente Ahí está Para que me comprendan Y para que luego No anden en el chat En los comentarios Diciendo que Porque acorto eso Pues de una vez Les explico La razón por la cual Ostras Que se me está laggeando Se me está laggeando esto La razón por la cual Yo acorto Los links Así que pues bueno Ahora sí enfoquémonos En el pack Este pack como les decía Este pack me encanta gente O sea Es hermoso en todos sus sentidos El cielo está increíble Lo que andría a ser Siendo las espadas Si que más O sea Este tipo de espadas Si ustedes alguna vez Se les ocurre hacer Un texture pack Para mí Que pues lo dudo mucho Pero Si alguna vez Se les ocurre hacer Un texture pack Para mí Por favor Que sean este tipo De espadas De foul edit Bastante chetadas Y no sé que es lo que Quieres se ven Intentándome ganar Con un hacha Tampoco soy tan noob Pero bueno gente Aquí tendríamos El cuarto texture pack Bastante Bastante bonito Me gusta mucho Así que pues bueno Vamos a cambiar De texture pack Ahora sí Gente Estamos aquí Con el siguiente De texture pack Que pues bueno Este es un poquito Más HD Es un por 32 Los otros eran por 16 Pero de igual forma Mantienen los FPS Muy estables Así que bueno Vamos a jugar con él Unas dos partitas Como estamos haciendo habitual Y pues bueno Este es un rededit Bastante Bastante Bonito Así que pues bueno Vamos a ver Este compi Este compi Que es lo que quiere Vamos a pelear Joven O sea Sé que no Sé que no eres Suscriptor Por el mero hecho De que no estoy En mi cuenta Se me laggeó ahí Por el mero hecho De que no estoy En mi cuenta Entonces sé que no Hay suscriptores Porque pues no estoy En mi cuenta Principal con mi nick Sino que estoy Con la alt De un amigo mío Así que pues bueno Vamos a ver Vamos a darle cañita Por aquí A ver Uf ese robo span Que te comiste ahí Compi Ese robo span Que te comiste ahí Vamos a quitarle El agua Y próximamente Lo vamos a quemar Porque obviamente A no ser que se acomode El agua otra vez En el inventario Mira otra vez Le quitamos la lavita Y ahora sí Vamos a darle Y vamos a colocarle Un labón aquí Por ejemplo Ahí Uf Que esquivó Esquivaste mi labón Joven Ostras Que me mata gente Que me mata gente Y no puede ser posible esto Porque estamos aquí En rachita gente Estamos aquí En rachita Así que pues bueno Este men no sé Está escribiendo ahí No sé que pedo Con este men A ver Ok joven Ok A ver Voy a ampliar de nuevo Y vamos ahora sí A darle duro gente A darle duro Como dice ese youtuber Ahí que se envía Por correo 24 horas Duro A ver gente A ver Ahí Ahí Uf No este men Nos está reventando Nos está reventando Vamos a colocarle ahora A nosotros El agua Y ahora sí Vamos a darle Ahora que ampliamos Un poquito Vamos a darle Y Oh perdí gente Perdí Ok Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra A ver Vamos a darle otra vez En un ranked Y bueno gente Pues bueno El testurepack Está bastante bueno No es mucho mi estilo No es mucho mi estilo Este tipo de testurepack Pero aceptémoslo Está muy muy bien hecho El testurepack en sí Entonces pues por lo mismo Les traigo la review gente O sea por lo mismo Les traigo la review Así que pues bueno Vamos a colocarnos Esto tal que aquí Ok Ahí perfecto Y ahora sí Y ahora sí vamos a darle duro Y vamos a ver si está Oh nos tocó contra el mismo Ok Vamos a ver Si le ganamos Esta vez Ok Ok Ahí con el boxpan Que me dicen Nestorio gente Me dicen X Nestorio Hijo de tu puta madre Vamos a darle gente Vamos a darle duro Es que me levanta O sea me levanta En un momento dado Me levanta así Bien X3 X3 Ok Vamos a darle gente Vamos a darle ahí Flechaco Flechaco está escribiendo Así que bueno Vamos a darle Y Ok joven Que intentas hacer ahí Pe, 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 pe Pero que haces compi Ahí haciendo tu caminito Y vamos a darle gente, vamos a darle Ok, uff, este men me está Metiendo unos combos bastante Tochos, bastante grandes Pero no importa, no importa Yo tampoco es que me caracterice por aquí ser el Pro del pvp, tampoco soy Muy, muy jugador de lo que Yo estoy haciendo el pvp, juego De vez en cuando unos uhc Pero bueno, este men quiere cambiar Yo le voy a dar campeito, yo no tengo problema Men estar bobo spameando Tampoco se me dificulta Tanto joven, pero bueno, vamos a darle A ver, ostras, mira, mira Esos combos, mira esos combos que me pegaste men O sea, impresionantes Impresionantes, pero pues bueno gente, aquí tendrían El, eh, tercer Testur Pack y vamos por los siguientes No, vamos por los siguientes Ok gente, y creo que voy a dejar el video Hasta aquí, porque si no se me va a alargar Mucho, entonces dejémoslo hasta aquí Y pues bueno, voy a pedir una meta de 50 likes Para hacer la segunda parte Para continuar con otros tres Testur Packs Así que pues bueno gente Espero que les haya gustado un montón los Testur Packs Todos están en la descripción Recuerden, recuerden que tienen acortadores Por lo mismo que les dije Y sin mucho más que decir gente Nos vemos en próximos videos Hasta luego gente, bye bye